Este martes 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma, que se trata de la segunda causa de la ceguera del mundo occidental después de las cataratas. Es importante detectarlo a tiempo, ya que su estado habitual no causa molestias hasta que su evolución es muy avanzada. El glaucoma es la segunda causa de la ceguera del mundo occidental después de las cataratas y se conoce como la ceguera silenciosa. Recibe este nombre debido a que su estado habitual no causa molestias hasta que su evolución es muy avanzada y sus efectos se hacen evidentes para el paciente. Por ello es tan importante detectarlo a tiempo. Lo que deben hacer para la detección del glaucoma es la toma de la presión intraocular, aunque no es definitivo la toma de esta presión intraocular, también examinar el fondo de ojo, el nervio óptico y también hacer un campo visual. Por ello es tan importante la prevención, porque se puede descartar gran parte de los glaucomas. Se habla de glaucoma cuando se constata que el nervio óptico está afectado. En el ojo hay unos líquidos, sobre todo uno que nutre el ojo, que es el humor acuoso. Este líquido tiene un circuito en el sentido que tanto se hace como se deshace, es decir, tanto se fabrica como se drena. En el momento en el que ese drenaje o ese circuito se paraliza, el problema es que ese líquido empieza a presionar, por eso que se hable de la presión intraocular, y esa presión de ese líquido afecta al nervio óptico. Dado que la mayoría de los pacientes afectados de glaucoma no suelen tener síntomas hasta entrar en fases avanzadas de la enfermedad y teniendo en cuenta la irreversibilidad de los daños entonces producidos, es de vital la importancia de diagnosticar la enfermedad en su fase más incipiente. Y lo único es lenta y no manifiesta ni dolor ni nada por el estilo, por eso es también importante. Es también la segunda causa de ceguera en el mundo y aquí en España el 50% de las personas o pacientes que lo padecen no lo saben, lo desconocen. Finalmente, resaltar que los tratamientos que hay para esta enfermedad son generalmente mediante colirios, también con láser o quirúrgico. Gracias por ver el video.